¿Qué te pasa? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Gordita quieres comer? ¿Gordita? Gordita, gordita. Ven acá, garfilina. Parece garfil. Ven, vamos a comer. Deja de mirar ahí, vamos. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Hablas vos también? ¿Eh? Deja de mimarte. Deja de mimarte. Come ahí, va. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se mima. Ella siempre agradece. Bueno.